La guerra de 52 años paradójicamente convirtió a Colombia en un país líder en cirugía reconstructiva en América Latina. La cirugía reconstructiva en Colombia ha tenido afortunadamente un gran avance. Lastimosamente ese avance se ha dado más por nuestro conflicto interno a través del combate con las guerrillas. El médico Ricardo Galán, con 22 años trabajando en cirugía reconstructiva en el Hospital Militar Central de Bogotá, ha vivido el día a día del horror de la guerra. Ha ayudado a sobrevivir a centenares de militares y policías heridos en combate. Colombia va a la vanguardia en todo tipo de cirugía reconstructiva. En la parte de quemados tenemos incluso un banco de piel que es un ejemplo para toda América Latina. El primer lugar en las cirugías reconstructivas lo tiene Colombia por los pacientes heridos con armas de fuego, en asaltos de la insurgencia y por acción de las minas antipersonas, que es un artefacto que viola todos los protocolos de la guerra. Yo pienso que la paz es una necesidad, sobre todo quienes vivimos el día a día con la guerra, pues nos queda 20 nomás la ilusión de la paz. Es muy importante que lleguemos a la paz para evitar, digamos, toda esta cantidad de pacientes lesionados por heridas por arma de fuego. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.